Ahí está, mirá, lo que tenemos que hacer para la suscripción, Joana, estamos Joana, mirá mis pies, mirá, mirá Joana, se está descalzando, que tul, mirá, ahí va, un zapato, ahí va, yo tengo una media de cada color, se enojó Chihuahua, ¿sí Joana? ¿Qué te parece ese? Lo que hay que hacer para suscribir, por Dios, vemos la profundidad de la calle, ¿está mirando el cielo? No, Jesús, todo para llegar a la zona, vemos como pasa Joana. No, Jesús, todo para llegar a la zona, 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 Jesús, todo para llegar a la zona, Jesús, todo para llegar a la zona, ¿qué specifically mixed Italian? 공 postura, Dr. Bueno, se debe beasts, digamos, No me muero, no me muero, se quedó para la historia. Te tiraste al agua. No me muero, ahora que yo te quiero.